El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. 7.34 minutos, es el ritmo de la mañana, este es 96.5 Canal 105 en La Vega para todo el Cibao, Peter Vázquez. Escuchando esas canciones y una que tú pusiste al principio me remontó a mi juventud y a mi niñez. Y hay cosas en la vida como que uno quiere volver a repetir, como en Franza hay cosas, pero que en los actuales momentos te da como vergüencita. Hacerlo otra vez. Y dentro de las cosas que yo recuerdo así, era jugar a las escondidas con los primitos míos. Ay, mi cielo. Yo quisiera volver a hacer otra vez, como que me da un ching de vergüenza. Te da vergüencita. A esta maldita edad, jugar a las escondidas como pendejo. Sí, no, pues. No, que no te da tiempo de salir corriendo con el doble pala. Claro. Sí. Tú doblado. Doblado como una varilla. Ay, hombre. Entonces, recordando esos momentos, ¿cuáles fueron esos momentos felices e inolvidables? Ay, hombre. El programa que hicimos. Nostárgico. Sí. De esos momentos felices e inolvidables que te gustaría repetir, pero algo te lo impide. Tú sabes que cuando yo era bien jovencita con mis vecinos, nosotros teníamos, había un pedazo de allá del residencial donde yo aún vivo, que tenía muchas palmas y nosotros hicimos como una cueva dentro de todas las palmas y teníamos como nuestra oficina y todo. Me encantaría tener eso otra vez. Tú sabes que hablando de este tema, me remonta y me gustaría vivir los tiempos de Martí y Peter y mi hijo. Ay, Jesús. Estoy ahí. Yo quisiera volver a vivir a los años del acto de las madres, que había un chamaquito que su mamá lo había abandonado y lo dejó con el papá y él se ponía triste en el acto. Para decirle, eso no es nada. Alberto, por favor. Total, ¿tú te imaginas? Chao. Eso no es nada. Ay, hombre. Ay, yo quisiera volver a los domingos en casa de mi familia, pero me pide. Triste, pero. Tendría una lágrima en el esquino del ojo y me la devolvieron. Buenos días. Lamentos felices. Buen día, Katimani, pero el Katimani, pero lo impide que llame mucho, le sale a un hijo tuyo, que vamos a Katimani. Con esta tecnología. ¿Qué es Katimani? Buenos días. Buenos días. Quiero Arcado. Sí, el tocajarro, jugá pelota en la calle. Ay, sí. ¿Qué le dice? La latita, la plaquita. A ella le dice tocajarro. ¿Y jugar cómo es que se llama? Cepilla. Ay, mi corazón. Bueno. Antes, yo pensaba que el dinero estaba en la tarjeta de crédito. Que yo, mami, pagaron una tarjeta. Yo no sabía lo que era el pago mínimo. Y era feliz. Qué inocente. Ay, mi cielo. Me gustaría realmente volver a los tiempos donde uno echaba seis talco en una noche. ¿Quién? Ay, Pite. Pero ese recuerdo tuyo. Lo que un día fue. No será. ¿Ese recuerdo tuyo? O algo que tuviese gustado. Buenos días. Ay, yo quisiera volver al día de que los chitos estaban a cinco pesos. Era duro. Los chitos, sí, a cinco pesos. ¿Cuánto vale una vaina de chito ahora? Un veinticinco, treinta. Y hay algunos que son más grandes que cuestan noventa. Yo me iba a morir los otros días. Pero yo no. Es como formado, ¿no? Dí que lo de picadera, los otros, los otros. Lo que dan los aviones. ¿Cuánto cuesta? Me voy a dar a ti de dos cositas. Dos cositas. A mí me dieron uno en un bolo de Jeblu. Que yo tuve que pasarme el viola. Entonces, para sacarme las tres vainas de una muela. Esa de Jeblu son malísimas, Dios mío. ¿Y las papas azules todavía las dan? Las moradas. Sí, las dan. Las moradas son de remolacha. Qué rico. Que son de remolacha. Son de batata. Batata. Hay de batata, remolacha. Vienen todos juntos. Buenísima. Momentos felices e inolvidables que te gustaría repetir, pero... Mi primer viaje en verano del 2014 a Nueva York con la señora que iba al lado mío con un grajo del diablo. Sabroso. Que me lo pegó. Tuve yo que llegar a bañarme. Yo llegué con... La primera vez que yo pise en Nueva York llegué con un grajo. Velo ahí. Man, ¿quién es? Tú dijiste, what? Y esa señora de seguro aplaudiendo y levantando los brazos. Gracias, Dios mío. No, porque ella no iba sola. Ella iba con otra. Viven en la ventana. Entonces, en la conversación, tú sabes que uno mueve los brazos. Y todo aquello. Pero esa comida que dan en los aviones, en los olores vuelven y se va a andarlo bajo. Ah, verdad, que ustedes viajan en clase turista. En clase turista que yo viaja. No se me llamamos coach. Buenos días, buenos días. Yo quisiera volver a los tiempos de... Buen día. De Mario, Mario Kart, Mario World, King Kong. Tú sabes que Obi y World tenían... Esto era la primera consola de Nintendo. Que había ese Mario. No, era como un juego de olimpiadas. Entonces tenía como una alfombra. Y tú corrías encima de la alfombra y le daba... Averísimo, señores. Yo no viví esa época. Yo siempre fui pobre. Yo era juguete de... Buenos días. Buenos días. Yo estaba a los tiempos de adolescencia donde yo jugaba a Jung. Ah. Yo era la reina del sol. La reina del sol. Yo decía que E-Y-U-N. Jung, mi amor. Porque yo deseaba como un espectáculo. Nosotros hacíamos... Nosotros hacíamos un muñequito de mango allá en Cotuí. Ay, sí, los porquitos y la... Las fincas con mangos pequeños. Las vacas con los mangos grandes. Y lo poníamos a hacer más palabras. Las palabras, sí. Yo tenía una canicería de soldadilla. Ay, hombre. Como una canicería. Yo cogía a los soldados y los picabios y los vendía de que por libras. Negociante, mi cielo. Digo, bueno, porque hay menos soldados cada vez en la funda y esos soldados picoteados en el patio. Pero muy jamás tú. ¿Cuántas quieres? Avánzalo. ¿Cuántas quieres? ¿Quieres pechuga? ¿Quieres cotilla? ¿Cuántas libras? ¿Quieres de abajo o de arriba? ¿Ecopeta o qué? Buenos días. ¡HC! Buenos días. Buenos días. Yo quiero llegar a los tiempos donde empujaba una goma de carro con dos palos y le echaba un humillado cuando se le acababa el agua. Ay, Dios. Mira, me escribe Waldo por aquí también una... que nosotros todos los años mi fiesta de cumpleaños que era con DJ que poníamos... hacíamos un party de marquesina con Dino y Sandy Papo todo aperísimo. Buenos días. Buenos días. Dale. A mí me gustaría vivir a mi época de sexto de primaria. Yo tengo 34 años en el 2004. ¡Wow! Los mejores tiempos. Ay, para mí el 2004 fue terrible. Es un party de lo que Adriana habla. Es una mardita crisis del diablo que tú tenías que durar seis horas en una fila para comprar doscientos pesos de gas. Que era llenar un tanque de... Con doscientos llenabas tú el tanque del carro. Exactamente. Exacto. Tendiendo reminiscencias. Mira que yo quiero volver a los tiempos de cuando estaba en mi casa de mi abuelo un domingo con todo mi primo y toda mi familia y todos y todos. Pero la abuela y te alfade se vieron... Y entonces ya no podemos. La verdad. ¿Qué cambios? O estar con mi hermano que mi hermano vive en mi casa. Ahora vive en la asociación de este bebé. Donde hacíamos un programa y le llevaban y... Buen día, equipo. ¿Pusiones? Dale. Para volver. Aquel tiempo cuando uno iba al colmado y uno compraba aceite y lo filtraban en un brillito. Ay, sí. Para que las moscas se quedaran ahí. Que te vendían un pote de compota. Pesaba una cuarta el pote. Tú lo podías medir donde tú quisieras. Tú lo pesabas y el pote de compota yendo era una cuarta de aceite. Entonces tú eres tan creativo. Cuando yo vine del campo lo que más me sorprendió de la capital fue que aquí vendían el aceite por libra. Porque yo venía de un pueblo donde había una vaina que era como de zinc. Que un lado era una medida grande y del otro era media medida. Entonces tú le decías déme una medida grande chencha ahí de aceite del bueno. Es como si fuera la cosa esa que usan los bartenders para echar. Exactamente. Esos mismos peros rudimentarios hechos a la dominicana. Y yo cuando veo estos tigres pesando el pote para después echar el aceite. Qué fino. Y tú dices que bárbaro la canción de otra vaina. Buenos días. Buenos días. Humbro de ocho. Una vela, una hoja de maquinilla y los soldaditos. Sí. Pero nosotros cuando éramos niños hacíamos eso en Villa Blanca en Sabana Perdida pero las películas eran porno. ¿Pero cómo porno? Por los soldaditos y vaina. Ah, por los soldaditos. Ok. Ok. Pero una cosa. Yo necesito que tú me expliques. Sí, el cine, cine que tú le ponías una vela detrás delante de las vainas y tú ponías los muñecos a esa vaina. Ay, gare, dice. Los niños son inocentes. Dígame cuáles niños. Yo tenía siete años en esa época. No, es lo que te digo. Y en esa época se majaba pero majado, majado. Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Dale, buenos días. Señores, yo entraño el inicio de cuando Marta y Peter allá en los 2002, 2003 y en el diciembre aquí el que hicieron la promo de Santa Cruz de la gay. Eso era por el tiempo. Por ahí, ahí arrancó todo. Ahí nos dejó Peter solo a nosotros. Nada más fuimos Roberto, yo y la difunta Marta Sánchez. Saludo a Oquendo Medina. Es simple. Por ahí empezaron los odiosos, los odiosos de la mañana. Buenos días. Buen día. Jugar truca, me lo comer truco, carnaval, tricri. Ay, sí. Ay, hombre. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buena, yo quisiera volver cuando la oyeron jueves, no es la realidad. Ay, sí. Ay, sí. Hasta yo. Ay, amigo. Ay, 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 ay. Saludes. Buenos días, chicos. Buenos días. Es que era volver al tiempo en que yo iba de Rincón a Fantino cogiendo bola ahí al liceo. Ven acá, mi amor, una pregunta y no te, y no te, no se propasaban contigo. No, porque éramos un grupo por allá, por los 95, 96. Ay, sí. Eso eran los años, eso eran los años de... Era un grupo demasiado grande, que no había forma de que se pasaran con nosotros. Ahora, una pregunta, mi amor. ¿Dónde están los más pidebola? ¿Están en Rincón, en Gimabajo o en Fantino? No, no, en Rincón no tienen mamacita. Eso es lo que pasa que ya ha evolucionado todo y ahora hay muchos motores y muchos vehículos. Sí, 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 que se paraban por ahí como por un lado del canal de riego. Sí. Ay, Beto, yo creo que yo en algún momento te vi en ese liceo. Yo soy una de las Mabel que estudió por ahí. No, tal vez no me viste en el liceo, pero sí tengo una prima que fue profesora en ese liceo, Cándida. Ay, sí, me dio clase a mí. Y seguro... Y seguro tú llegaste a ver... Yo no quería saber de ella. Cándida era malísima, muy mala como profesora. más que el diablo. Era demasiado recta, aburría siempre. Por suerte... Oh, niño, Dios mío. Bye. Bye, bye. No, no lo digo porque Cándida, Cándida, no, de un carácter del diablo. Y miren esos pueblos que los profesores son como autoridades adicionales. Sí, sí. Cándida siempre fue muy recta. Yo se lo decía, coño, bájalo en chingos, coño. Estos muchachos. Rofe y... Todo el mundo le tenían miedo. Pero dime un recuerdo que te dije en Infantino, Alberto, porque tú no me dices. Todas clases de recuerdos, todas clases de recuerdos. Yo viví toda mi infancia en Infantino. ¿Y tú no quisieras volver? Para nada. No, a nada. ¿Sabes qué? Soy feliz en la capital. Yo soy feliz. Yo puedo ir un día. Yo seguí buscando recuerdos. No, que se queden allá. Que se queden allá. Yo quiero un recuerdo. Déjalo así como recuerdo. No, que se queden allá. Madre. Oh, pero Dios mío. Y obligado. Ay, saludos para mi prima. Pero ya sabes, yo lo decía. Ella lo decía. Estos muchachos a mí me tienen que... Míralo ahí. La profe. Buenos días. La recuerda por lo menos. Sí. Muy buena profesora, como profesora. Buen día, buen día. Buen día. Hello. Un juego maquiavélico. Musa cacaramuza. Ay, ¿qué tú quieres? Superman. Juan, tíralo. ¿Qué tú quieres? Lluvia, escúpenlo. Ay, ¿qué tú quieres? Pintalabio. Con todo el inocente. Sueldo y cielo. Tan malito. Buenos días. Con todo el inocente. Yo extraño robarle los romos de la canata navideña. Ay, sí. Ay, sí. Buenos días. Buen día, familia, ¿cómo estás? Yo quiero volver a los tiempos de antes, cuando la mujer del tío mío me lo daba, yo siendo menorcito de tres. Buenos días, la última. Dale. Buen día. Hola, Alberto. Hola, chicos. Hola, cariño. Yo quisiera volver a la época en que, igual que la chica que llamó anteriormente, en Jimarriba, no había ese tema de la delincuencia y demás, sino que tú pedías bola. Así mismo, de Jimarriba a Fantino, a Rincón, te iba caminando también y no pasaba nada. Guau. Ya. Si tú caminabas la piña de Jimarriba. Ya lo saben, ya lo saben. Para llegar con los pies cenizas. Iba a la iglesia a las seis de la mañana con mi abuela, oh, Dios mío. ¿Ahora tú llegaban con las patas cenizas a la iglesia? Pero me encantaba, quisiera volver a esa época. Qué linda. Añoranzas. Sí, yo la última vez que fui, me paré por Jimarriba, fue a beber. Por supuesto. rojo. Sí, a ver. Él no se para en ninguna iglesia de ninguno de los pueblos. Sí, 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 con mis primos. Hilmery y Julio. Son las siete cuarenta y nueve de Ritmo de la Mañana. La mejor excusa para madrugar. Le dicen a Cádiz que yo estaba acabando con ella. Ya sabe, yo lo he dicho. Demasiado recta. El ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo noventa y seis. Una estación del Grupo Medrano.